¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de las estrellas? Pues resulta que la luna Mimas de Saturno, también conocida como la Estrella de la Muerte, por su gigantesco cráter, tiene más sorpresas que una fiesta de cumpleaños en el espacio. Los científicos, armados con datos de la nave espacial Cassini, han hecho un hallazgo tan inesperado como encontrar un extraterrestre en tu jardín. Hay un océano bajo su superficie. Sí, has oído bien. Mimas tiene su propio spa subterráneo. Imagínate la escena. Mientras Cassini exploraba el sistema de Saturno, se topó con algo más emocionante que un parque de diversiones galáctico. El balanceo peculiar de Mimas, conocido como libración, que resulta ser causado por un océano líquido escondido bajo su capa de hielo. No es que Mimas esté haciendo ejercicio de calentamiento para una maratón espacial, es que tiene un océano entero debajo. Los científicos, por el asombro aún pintado en sus rostros, han confirmado este descubrimiento en un estudio publicado en la revista Nature. Y resulta que este océano no es una piscina de tamaño normal. Es aproximadamente la mitad de la masa total de Mimas. Esto sí que es un chapuzón épico. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues que Mimas podría ser más que un solo rostro bonito en el cielo nocturno. Con un océano escondido bajo su superficie helada, podría ser el hogar de vida extraterrestre. ¿Quién sabe qué criaturas podrían estar nadando bajo su superficie? Y lo mejor de todo, que este descubrimiento nos recuerda que el universo es un lugar lleno de sorpresas, incluso en los rincones más insospechados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!